Quiero sentirte solo contigo mamá S.I.F.I.O. Sexo, sudor, calor, namá Quiero una noche contigo mamá A veces yo no sé si pierdo el tiempo Tu niñita me está confusión Dime si quiere lo mismo que yo Tu silencio mata como un acafú Yo pensaba que era un experto inyecto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone En busca de alguien que no nos abandone Y si esta noche se da Lo hacemos y matamos juntos la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres lo olvido Y si esta noche se da Y si no se da yo sigo buscando Alguien que se sienta como yo Y si esta noche se da No dejemos que se aparte de esto el corazón Pues si se da si no se da Creo yo matar la curiosidad Para yo saber si es verdad Que contigo quiero estar Cada vez que pienso en ti El tipo se me pone mal Parece que la cabeza se me quiere explotar Abundándose al noche buscando donde explorar Pero imaginándome tuyo sexo hasta el infinito Ahora sea un poquito Ahora sea medio pocillo Es su maravilla yo se que me eleva los sentidos Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tu gritando dame mas alma Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tu gritando dame mas Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos salva yo Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos salva yo Estoy esperando que detone Como un acaful y escupa lo que se supone Diga hace tiempo pida lo que se le pone No te me puedes cobaltar Pa mi tu cuerpo es almacenar Si esta noche se esta Tu me llamas bloqueado Por si acaso lo coge tu gato No te vaya a pillar Dime si nos escapamos Lo hacemos si mañana olvidamos Si esta noche se esta Tu me llamas bloqueado Por si acaso lo coge tu gato No te vaya a pillar Dime si nos matamos O tu silencio a mi me va a matar Tu silencio mata como un acaful Yo pensaba que era un experto inyecto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone You don't tell me this homie De la ghetto de la GZ man El remix con Galante Galante GZ Galante el emperador Tu juguetito sexual Sexy edition Los metal is coming Javi La mente del equipo La mente del equipo Turísimo Masacre musical Propiedad urbana ALX Double Dice Live Music Out